señores hoy estamos con una calidad excepcionalmente de luchador extremo hoy mi gran amigo me hace favor de venir hasta vamos a prepararle algo mejor para que pueda prepararse para esa lucha de máscara contra máscara que el público lo aclama y más méxico es que le recomiendas al buen amigo fishman que coma mira yo recomiendo que ya no coma bueno pero aparte de que le tenemos que poner eso su comida no que le eche más más de un kilo señores hoy está este hombre hasta las cuatro y media así como lo ven es una gran persona fuera del ring y dentro del ring es un gran gladiador yo se lo recomiendo a todos los promotores de méxico para el mundo el gran amigo votan y les hacemos una cordial invitación aquí con baby toño pura arroz japonés muy ricos y les hacemos la cordial invitación también darnos un espacio aquí con el público para convivir con ellos y estar un ratito con ustedes no se les olvide sábados y domingos con te chingón carmona y valle doctor yo de la loza esquina doctor de la loza y carmona y valle número 20 con mi gran amigo y al mismo el mismo tenemos ahí al mismo ya lo tiene miedo a los mismos no hablan aquí estamos señores aquí estamos y no nos vamos puro gran personaje pura gente humilde que es lo que está el micrófono no porque si el mismo si hablas y hablo bien y que viene también esta belleza caminando me enchulada venga para por el corre le corre le no no se está en la lana es mi gran compadre que me está ayudando ahorita a cocinar me está apoyando como tenemos muy buenas tardes les saluda su amiga soy raymunda el exótico diferente vengan aquí a los arroces soy raymunda somos de la misma camada de la escuela del club atlético hamley que ahora este del profesor si el guerrero así como lo ves saliendo del hamley porque era luchador creanme lo que la verdad muchacho a veces siempre lo veo agachado así como que quiere separar el roma perdiendo lo que se está perdiendo por venir a coterrar con toda esta gente bonita venga se chingado